Música Visitamos el Centro Unificado de Seguridad para conocer la labor de los cuatro agentes tutores de la Policía Municipal de Alcorcón. Alfonso, Mercedes, Domingo y Miguel tratan de acercar la figura de los agentes a los niños y niñas de nuestra localidad. Para ello, educan a los escolares en aspectos tan importantes como la seguridad vial, el medio ambiente o el acoso escolar. Es un tema por edades, es la adaptación por edades. En tercero que se hace, tercero de primaria y sexto de primaria, en tercero de primaria trabajamos básicamente el tema de peatones y pasajeros, importantísimo el tema de pasajeros. Ahora tenemos el verdadero problema, es que la principal causa de muerte en este país de los niños de esa edad, de cada 10, 9 mueren en un accidente de tráfico. Y muchas veces por falta de información precisamente de cómo tienen que viajar como pasajeros en ese coche. Sexto, trabajamos más el tema, les iniciamos en la conducción de bicicletas, porque sabemos que tarde o temprano estos ayuntamientos de las dimensiones como Alcorcón vamos a terminar moviéndonos en bicicleta a nivel general. Entonces, les iniciamos en lo que es la conducción, en este caso de bicicleta, y hacemos el refuerzo del tema de pasajeros y de peatones. Cuando estamos entrando en secundaria es un refuerzo ya total, pero ya trabajamos sobre todo, sobre todo con el tema emociones y el tema valores. Porque obviamente si no tienes un conductor que controle sus emociones y que tenga ciertos valores a nivel personal, vamos a tener una conducta. Es un trabajo que se inicia muy desde la infancia y como vamos pasando desde los tres añitos, los cinco añitos, tercero de primaria que son ocho años aproximadamente, luego once años, secundaria, esto es un camino muy largo, lleno de obstáculos, pero que a la larga lo que van haciendo es acercarte a ellos y que tiren de ti para cualquier necesidad que les surja. Además, Alcorcón saca tarjeta roja a todo aquel estudiante que incurre en acoso escolar hacia otros compañeros. En las charlas de concienciación que damos sobre el acoso escolar, pues incidimos mucho en que comuniquen los problemas que tengan. Lo hemos resumido en la regla de las tres P's, que lo hemos recogido también en el marca páginas que le entregamos a los niños, que viene a decir que se comuniquen con sus profes, con sus padres y con la policía. Dentro de la dinámica que hacemos de clase con los niños, pues hemos hecho un juego con los colores de los semáforos, que es algo muy policial, y utilizando los tres colores, el rojo, el verde y el amarillo, pues tratamos de recoger una serie de comportamientos, una serie de supuestos, y a cada uno le asignamos un color. El verde son los comportamientos que todos deseamos, lo relacionamos con las clases de valores, de las cosas que están bien en el aula y en la vida en general. Sacamos tarjeta verde a esos comportamientos, sacamos tarjeta amarilla a los comportamientos que son inadecuados, aunque no llegan a ser casos de acoso escolar, y sacamos tarjeta roja cuando son casos de acoso escolar. Que ellos lo identifiquen con algo muy reconocible, como son los colores de los semáforos, pero también a la vez con los colores de las tarjetas de fútbol, la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Exactamente, el trabajo es, como dicen los compañeros, continuo, empezando desde muy pequeñitos, dándoles esos valores, esos recursos que pueden tener, como les digo, muchas cosas ya las hacéis, ahora yo os voy a recordar y a daros nuevos ejemplos. Es darles posibilidades, sobre todo para que vean que pueden cuidar ese medio ambiente desde muchas formas, desde el cole, en casa, cuando van de vacaciones, en cualquier entorno, que ellos vean que podemos cuidar y tener algo mejor más adelante. Eso sí que es verdad que sin segundo primaria son unas pinceladas muy por encima, cuando ya pasamos a quintos o sextos ya se les introduce más en un tema más medioambiental y esas responsabilidades y repercusiones que pueden tener el no ser cívicos y cuidar tu entorno, desde el más próximo, tu municipio, hasta algo tan grande como es el planeta. Los cuatro agentes tutores de Alcorcón nos muestran la satisfacción de llevar a cabo una labor que, según explican, es muy agradecida tanto por los propios niños como por los padres. Ilusionados y conscientes de que aún queda mucho por hacer, confiesan que este es un trabajo que apasiona y del que te acabas enamorando.